Vamos a darle candela, vamos a darle candela amor Candela, candela te voy a dar Enciende la noche para las amas Perdón, perdón, yo sé que empezamos mal, pero hoy es un nuevo día y estoy preparado Bonjour mademoiselle, vous voulez beaucoup chez, avez moi, c'est soin Perdón, pero no tuve tiempo para aprender nada más No, con eso es suficiente Oye, hablás hasta ya, ¿no? En cambio tu francés es una porquería ¿Eres peruana? Jimmy, Jimmy González Mira, no sé qué pasará por tu cabeza retorcida, pero no me interesa conocerla Me gustan las difíciles ¿Difícil? Para ti soy imposible ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere